El Panzerfaust, puño blindado en alemán, era un lanzagranadas antitanque de origen alemán, utilizado por la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia del bazooka estadounidense, o del también alemán Panzerstreck, fue concebida para ser desechada una vez disparada. Si bien su tubo lanzador podía reutilizarse en fábrica, esto no se solía hacer. Solamente al final de la guerra, con el potencial industrial reducido, se empezaron a guardar los tubos lanzadores para ser recargados. Las armas de la serie Panzerfaust, denominadas originalmente Faustpatrone, cartucho de puño, eran en la práctica granadas de carga hueca, contrariamente a otros sistemas posteriores, no estaba propulsada por cohetes sino que era un cañón sin retroceso en miniatura, el tubo, que lanzaba la bomba. La puntería se hacía observando por una mira que, puesta en posición, quitaba a la vez el seguro del arma. El mecanismo de disparo era de percusión. La llamarada de la carga de lanzamiento desintegraba el plástico de la tapa que cerraba el fondo del tubo, y la salida del proyectil sucedía así sin retroceso. Apenas la espiga del proyectil surgía del tubo de lanzamiento, se ponían en posición al extremo de esa espiga cuatro aletas flexibles de acero destinadas a estabilizar su trayectoria. La innovación tecnológica de esta arma es el uso de una carga hueca que permite perforar blindajes muy superiores a los que se conseguiría con la misma carga explosiva convencional. La carga hueca consiste en disponer el explosivo en forma cóncava, forma de tazón vacío, por lo que al explotar la carga explosiva, cada una de las partículas de explosivo se expande en todas las direcciones, pero por la citada forma cóncava, se genera un punto de muy alta presión por delante de la cavidad. Panzerfaust 30 Klein, pequeño, o Faust Patrone. Esta fue la versión original, entregada por primera vez en agosto de 1943 con un peso total de 3,2 kilogramos y una longitud total de 98,5 centímetros. El 30 era un indicativo de su alcance máximo nominal de 30 metros. Tenía un tubo de 3,3 centímetros de diámetro que contenía como propulsor 54 gramos de pólvora negra que lanzaban una ojiva de 10 centímetros que contenía 400 gramos de explosivo. El proyectil era disparado a unos 30 metros por segundo y podía penetrar 140 milímetros de blindaje. Panzerfaust 30, un versión mejorada que también apareció en agosto de 1943. Esta versión tenía una cabeza de guerra de mayor tamaño que aumentaba la capacidad de penetración de blindaje a 200 milímetros, pero tenía el mismo alcance 30 metros. Panzerfaust 60, esta fue la versión más común, su producción comenzó en septiembre de 1944. Tenía un alcance más práctico, 60 metros, sin embargo con una velocidad de salida de sólo 45 metros por segundo el proyectil tardaba 1,3 segundos en alcanzar un objetivo a esa distancia. Para lograr la mayor velocidad, el diámetro del tubo fue incrementado hasta los 5 centímetros y usaba 134 gramos propulsor. También tenía mejoras en el alza, o mira trasera, y el mecanismo de disparo. Esta versión pesaba 6,1 kilogramos y podía penetrar 200 milímetros de blindaje. Panzerfaust 100, esta fue la última versión producida en grandes cantidades, desde noviembre de 1944. Tenía un alcance máximo nominal de 100 metros. Los 190 gramos de explosivo propulsor lanzaban la ojiva a 60 metros por segundo desde un tubo de 6 centímetros de diámetro. El alza estaba graduada para alcances de 30, 60, 80 y 150 metros, y contaba con pintura fosforescente en la misma para obtener mayor precisión en los disparos nocturnos. Esta versión pesaba 6 kilogramos y podía penetrar 220 milímetros de blindaje. Panzerfaust 150, esta fue una versión muy rediseñada. Se empezó a distribuir entre las tropas ya en los últimos días de la guerra. El tubo fue reforzado para ser reutilizable durante un máximo de 10 disparos. Una nueva ojiva más puntiaguda incrementó su capacidad de penetración de blindaje y mediante un propulsor de ignición en dos etapas aumentó su velocidad de salida hasta los 85 metros por segundo. Su producción comenzó en marzo de 1945, dos meses antes del final de la guerra. Panzerfaust 250, programada para entrar en producción en septiembre de 1945. Similar al 150 pero con un tubo de mayor longitud y una empuñadura con el disparador, similar al posterior RPG-2 soviético. La guerra terminó antes de que su desarrollo hubiese sido completado. Durante la batalla de Berlín, las tropas del Volkssturm y la Wermatt equipadas con Panzerfaust destruyeron cerca de dos mil tanques soviéticos, por lo tanto eran muy temidos por los conductores de tanques rusos. Una evolución mejorada de este concepto es el RPG-7 soviético, al que se le supone que a un tirador medio le permite tener un 50% de probabilidades para destruir un tanque a 300 metros de distancia. El RPG-7 desciende de una línea de lanzadores soviéticos derivados del Panzerfaust. El moderno M-72 Lao estadounidense también tiene muchas similitudes ya que como el Panzerfaust se trata de un arma portátil de un solo uso que lanza un cohete antitanque. Si te gustó nuestro video no te olvides de dar un like y suscríbete al canal de YouTube. Somos Ingenierías Militares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.